Bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos. La mínima cultura laboral que según el CELAFE ha detectado en Hidalgo, específicamente en cuanto a seguir medidas de seguridad, provoca que existan lamentables pérdidas humanas, como las ocurridas recientemente en la termoeléctrica de Tula y en la Mineraltland. Si lamentablemente los errores humanos también cuentan por no acatar las medidas de seguridad, y esto lo hemos detectado. Estudiantes y personal de preescolar y primaria en CELAFE fueron evacuados ante una alerta de bomba. Seguridad Pública se movilizó, realizó un rastreo y no encontró nada. Se hizo un recorrido por las instalaciones y no hay nada. De acuerdo al sector salud, ya están distribuidas en las unidades médicas de Hidalgo las vacunas contra la influenza estacional y pandémicas. Para el Estado hay 550 mil dosis que se aplicarán a los grupos más vulnerables. De casos de influenza solamente hemos confirmado nueve casos, nueve casos y no hay ningún caso confirmado de influenza a H1N1 en el Estado. Del 9 al 12 de noviembre se realizarán acciones preventivas y de atención a más de 760 mil pacientes para fortalecer la salud bucal, tomando en cuenta que 4 de cada 5 niños tienen problemas dentales. La conferencista Ale Velasco invitó a los padres de familia a mantenerse informados y en contacto con niños y jóvenes ante el fenómeno de las redes sociales, ya que si bien el impacto comercial puede ser bien aprovechado, también pueden encontrarse con compañías no gratas. Las actividades navideñas impulsadas por el LIB darán comienzo el próximo 22 de noviembre. Para este año el tradicional encendido de árbol y la cabalgata se ampliarán a más municipios como Apan y Huejutla. La cabalgata que se está haciendo en Huejutla, que no se había hecho, nada más el encendido del árbol, y el encendido del árbol en Huichapan, donde se va a llevar a cabo por primera vez también. Gracias por su compañía, los invito a permanecer informados a través de elvistobueno.com Gracias por ver el video.